Todos tenemos nuestra comida favorita, pero ¿qué tal muchos favoritos? Pizza, alitas y botanas juntos en 12 combinaciones, tamaño perfecto y en precio de valor. El número 3 viene con dos pizzas grandes, media cubeta de alitas y papitas por solo $45.99. El número 7 es una pizza grande, super platillo de botanas y papitas por solo $41.99. Pizza Plus, combinaciones de precio de valor. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito?